Puede parecer increíble, pero estamos más cerca de 2050 que de 1980. Y aunque los años 80 pueden ser viejos, para algunos de nosotros, están vivos en nuestras almas. Estamos de vuelta en los años 80, con tus pantalones de paracaídas, entrenamientos aeróbicos y cabello ridículo. Población mundial, poco menos de 4.500 millones. 1980. Una casa promedio cuesta 47.000 dólares. El cubo de Rubik debuta internacionalmente. Originalmente el cubo de Rubik se llamaba Cubo Mágico. Las notas Post-it llegan a las tiendas de Estados Unidos. El color amarillo original de las notas se eligió por accidente. El equipo solo tenía papel de desecho amarillo. El imperio contraataca llega a los cines. Es un raro ejemplo de una secuela que trasciende a la película original. Queen lanza su octavo álbum, The Game. El álbum es el único de Queen en alcanzar el número uno en Estados Unidos. El lanzamiento internacional de Pac-Man. Pac-Man fue desarrollado por una empresa japonesa que quería crear un juego que atrajera a las mujeres. 1981. El costo anual para asistir a Harvard es de solo 10.000 dólares. La primera maratón de Londres se lleva a cabo con más de 7.000 participantes. En 2019 participaron más de 42.000 personas. La primera misión del transbordador espacial. La NASA lanzó una nueva nave espacial al espacio para ver si regresaría a la Tierra y lo hizo. La exitosa misión duró dos días y seis horas. Indiana Jones, en busca del arca perdida, llega a los cines. Durante las pausas de rodaje de la película, Steven Spielberg escribió un guión que luego se convirtió en E.T. el extraterrestre. La boda real de Lady Diane Spencer y el príncipe Carlos. La ceremonia fue vista por 750 millones de personas en todo el mundo. El amanecer de MTV, el primer canal de música de 24 horas. Se lanzó en los Estados Unidos a las 12.01 am con las palabras Damas y caballeros, rock and roll. 1982. Una botella de Coca-Cola de un litro cuesta 99 centavos. Domingo frío. Ese día el aire frío de Canadá cubrió la mayor parte de los Estados Unidos y estableció récords de temperatura fría en muchos lugares. La princesa Diana da a luz a un hijo. Diana quería llamarlo William, pero Charles se inclinó por Arthur. Aunque el príncipe se llamó William, Arthur es su segundo nombre. Invención de los primeros emoticones. Un científico informático sugirió una combinación de signos de puntuación para expresar emociones en un correo electrónico. Si lanza el primer reproductor de CD, apareció en Japón y podía contener hasta una hora y 20 minutos de audio. Michael Jackson lanza su sexto álbum, Thriller. Quería hacer un álbum donde cada canción fuera increíble. Thriller se convirtió en el álbum más vendido de todos los tiempos. El primer corazón artificial se implanta en una persona. Es un dispositivo que reemplaza permanentemente corazón real, cuando es imposible encontrar un corazón donante. Time nombra a una computadora personal como el hombre del año. Oye, tú también fuiste la persona del año. En 2006, Time nombró a todos la persona del año. Agrega esto a tu currículum. China alcanza una población de mil millones. Fue el primer país en alcanzar este número. India alcanzaría sus mil millones en 2000. 1983. Una entrada al cine cuesta tres dólares. El comienzo de la era de Internet. Se activó un nuevo protocolo de Internet y los investigadores comenzaron a crear la red de redes. Se lanza el primer teléfono celular. Era un modelo de Motorola y necesitaba aproximadamente 10 horas para cargarse por completo. Después, podrías hablar durante 30 minutos completos. Star Wars Episodio 6. El retorno del Jedi. Casi se llamó La venganza de los Jedi. Pero George Lucas decidió que los Jedi no deberían buscar venganza. Los Sith, por otro lado... Se registró la temperatura más baja de la Tierra. La temperatura alcanzó los menos 89 grados Celsius en la estación Vostok, en la Antártida. Microsoft Word 1.0 es lanzado. Sin embargo, no tuvo éxito durante otros siete años. Hasta que Word 3.0 fue lanzado. 1984. Un galón de gasolina cuesta un dólar. Sale a la venta el primer Apple Macintosh. Los primeros Mac solo tenían una memoria de 128 kilobytes. Hoy en día, incluso una foto de iPhone usa más. El primer paseo sin ataduras en el espacio exterior. Bruce McKendles dio un paso fuera de la nave usando solo su mochila jet, sin ningún cordón umbilical. El lanzamiento de Tetris. También fue el primer videojuego que se jugó en el espacio, después de que un cosmonauta se llevó su Game Boy y un cartucho de Tetris con él en una misión espacial. Metallica lanza el álbum Ride the Lightning. El nombre del álbum era una frase de Apocalipsis de Stephen King, que uno de los miembros de la banda estaba leyendo. La princesa Diana da a luz al príncipe Harry. Su nombre real es Henry, y su nombre completo es Henry Charles Albert David. Harry es solo su apodo. Lanzamiento piloto de Transformers. La serie fue creada para acompañar el lanzamiento de una línea de juguetes. 1985. Una comida de McDonald's cuesta 2 dólares con 59 centavos. Whitney Houston lanza su álbum The Boot. En Estados Unidos, el álbum no recibió mucha atención al principio, pero tuvo éxito en el extranjero. El lanzamiento de The Discovery Channel. Ahora el canal existe en 170 países. La ruta 66 se retira del sistema de carreteras de Estados Unidos después de muchas reconstrucciones de carreteras. Cuando se estableció, la ruta 66 se extendía desde Chicago, Illinois, hasta Santa Mónica, California. Lanzamiento de Volver al Futuro. Se suponía que la máquina del tiempo era un refrigerador. La primera consola de juegos para el hogar de Nintendo se lanza en Norteamérica. Con este lanzamiento, se restauró el mercado de los videojuegos. El lanzamiento de Windows 1.0. Bill Gates y Steve Jobs robaron, eh, quiero decir, tomaron prestada la idea del mouse de la computadora de Xerox PARC. Así que Microsoft y Apple desarrollaron cada uno su propia versión de la interfaz gráfica que la mayoría de nosotros usamos hoy. 1986. Una barra de Hershey de 43 gramos cuesta 40 centavos. Se lanza a la estación espacial Mir. Sirvió como una estación de investigación habitada, donde la tripulación realizó experimentos y pasó meses en órbita. 1987. Michael Jackson lanza su séptimo álbum, Bad. Jackson estaba tan obsesionado con The Beatles que compró los derechos de su música. Lunes negro. Ese día el mercado de valores se desplomó repentinamente. Se necesitaron dos años para recuperarse por completo. La población mundial alcanza los 5.000 millones de personas. Los científicos estimaron que llegaríamos a los 10.000 millones en 2050. 1988. Enviar una carta cuesta 25 centavos. Se publica Una breve historia del tiempo de Stephen Hawking. Es un libro de divulgación científica donde Hawking explicó conceptos básicos, así como los agujeros negros y el viaje en el tiempo. 1989. Una docena de huevos cuesta un dólar con 22 centavos. Los juguetes de Polly Pocket aparecen en las tiendas. Fue inventado por un hombre que hizo una pequeña casa de muñecas en un compacto de maquillaje para su hija. El lanzamiento de Game Boy. Dado que a las chicas no les gustaban mucho los videojuegos, Game Boy fue diseñado para atraerlas. Y funcionó. El lanzamiento de Lexus. Un empleado responsable de revisar todos los botones tenía tres juegos de uñas postizas para asegurarse de que fueran cómodas para todos los clientes. La Voyager 2 pasa por Neptuno. La NASA lanzó la Voyager 2 en 1977 para estudiar los planetas. Después de Neptuno, la misión se amplió para estudiar el espacio interestelar. Y así terminó la década, pasando el testigo a los próximos 90. Pero contaré sobre eso en algún momento en el futuro cercano. Si aprendiste algo nuevo, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. ¡Quédate en el lado genial de la vida!